¿Ves la lista de convocados? Si no te llamás Facundo, no podés ser arquero de Banfield. Es terrible, es terrible, la verdad que sí. Camese, Sanguinetti y Vila. ¿Y está préstamo? Facu Altamirano. Altamirano. Sí, sí, sí. O sea, ¿son Facundo o sos arquero de Banfield? Sí, 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 es verdad, bueno, leyenda ahí nos cargan la semana. Cuando dice bien Facu, nos damos vuelta a los tres. También está Gino Santilli, que lo cargamos porque le decimos que como que no coincide, que se tiene que cambiar el nombre. Si no te llamás Facundo, no podés atajar en Banfield. Y Sanguinetti dice, Javier digo, Javier dice, ataja Facu el domingo. Ataja Facu, sí, dice ataja Facu y nos miramos entre los tres y yo lo miro y le digo, paren, paren, todavía no.